El arregaron en la primera carrera, trata de hacer la delantera dentro el número 1, Princesita Gris, se tira cuerpo de ventaja, lo sigue abierto el número 6, Artera. Tercera ubicación al cuerpo se coloca el número 2, Maori. Cuarta ubicación el número 3, Escarabajito. Quinta ubicación abierto se coloca el número 4, Tigresa Adi, cierra la marcha el número 5, Kini Jet. Descontado lo primero, 550, sin variantes. Adelante el 1, Princesita Gris, corre con tres cuerpos, lo sigue por el lado exterior, el número 6, Artera. Tercera ubicación gana terreno el número 3, Escarabajito. Cuarta ubicación abierto el número 4, Tigresa Adi. Los competidores de la primera están en los últimos 500 metros, sin variantes. Adelante el 1, Princesita Gris, cuerpo de ventaja, lo sigue abierto el número 3, Escarabajito. Comienzan a volcar el codo los de la primera, ya están en la recta final. 350 para el disco. Por dentro el 1, Princesita Gris mantiene el pescuezo, lo sigue adentro el número 6, Artera, que viene descontando y va resueltamente en busca de los punteros. Quedó tercer abierto el número 3, Escarabajito. Los competidores de la primera van a los últimos 120 metros finales. Se infiltró por dentro el número 6, Artera, y estiró tres cuerpos y medio de ventaja. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias por ver el video.